Estos aplausos son parte de una inyección de ánimo que reciben quienes han tocado fondo en la ciudad que más personas de portadas de Estados Unidos recibe y que lamentablemente muchas, como Claudia, terminan en la calle. Yo no tengo cara. ¿Y dónde duermes? En donde se me hace noche. Pero hay un camión que recorre las calles de la frontera bañando a las personas sin hogar. Pues la verdad te vas a caer, pero tenía más de un mes que no podía tener la oportunidad. ¿Más de un mes que no te bañabas? Sí. Sentí que me tumbé un montón de años de encima. La llaman la regadera. Un camión adaptado con tres baños completos que ponen a disposición de los que menos tienen para que se aseen y mejoren su estado anímico. Este camión está conformado por tres cabinas precisamente como esta, en donde tiene su regadera con agua caliente, el espacio pues para asearse personalmente, su lavamanos con el jabón y el sanitario con el portapapel. Pues realmente vivo en las calles y hace un tiempo para acá. Fue de un baño que no se va a sentir un renovado, ¿verdad? Claro. Y es lo que le hace falta aquí a vuestra ciudad. No estamos hablando nada más de aquí en Tijuana. Todas las ciudades en el mundo están decaídas moralmente, físicamente. El proyecto inició hace cinco años por la Iglesia Cristiana Ancla en Tijuana. Durante la pandemia el camión sirvió para el personal médico y de seguridad, pero ahora están retomando las jornadas enfocadas a los ciudadanos en situación de indigencia. Haciendo dinero, pero para vivir día al día. Y al hecho de dormir, ¿en dónde es exactamente? Donde sea. En esta ciudad son muchos en esta condición, principalmente deportados que vivieron en Estados Unidos y que después de años los regresaron a México. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Aquí tengo ocho años, me deportaron del otro lado. Y ha mirado a la gente que sigue aquí, trata de llegar con lo que pueden y todo bien en el asunto. El camión llega a los lugares donde deambulan las personas sin hogar. Y no solo les ofrecen el baño, se trata de una ayuda integral. Es agua calientita, traemos un boiler, consta de un corte de pelo, les damos un kit de higiene personal, un kit de ropa interior nueva, totalmente nueva. Saliendo de su baño les damos alimento, atención médica. Toda su labor es voluntaria, gente que tiene sus trabajos, sus familias y compromisos, pero aún así se dan el tiempo de ayudar a los demás, a los que más lo necesitan. Este esfuerzo ha sido un modelo y debe seguir siéndolo. Ayúdanos a que todo el mundo se entere de esa historia para que pueda replicarse. Si estás de acuerdo, déjale un comentario de ánimo a los integrantes de esta iglesia que, como se dice, están aportando su granito de arena. Con producción de Guillermo Medina, imágenes de Aldair Villafuerte y edición de Iván Zuno, para Badabun, José Ibarra. Siempre en la noticia.